Doctora, se inicia una etapa profesional diferente en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan que permite que un instituto de investigación tenga un nuevo director. Cuéntenos un poquito cómo ha sido este proceso para llegar a ser seleccionada. Bueno, la verdad que es un proceso que lo tomé con mucha responsabilidad por la importancia que le significa a la institución. No solamente al IRPA, que si bien fue creado en 1987 por el arquitecto Nemecio Nieto y tuvo un notable crecimiento en investigadores y producción, sino por el logro que generó luego su directora de aquel momento, la Magíster Arquitecta Miente Romero, cuando logra en su gestión hacer que sea declarado unidad ejecutora doble dependencia con el CONICET. Es uno de los cinco institutos doble dependencia que la Universidad Nacional de San Juan tiene en relación doble dependencia con CONICET y la consolidación de una dirección a través de un concurso, como fue hecho a nivel nacional y regularizar su dirección, habilita y fortalece al instituto para su posterior crecimiento, tanto como para nuevos investigadores, becarios que se incorporarán, como incorporar investigadores que provengan de los financiamientos de las áreas de CONICET y por qué no fortalecer nuestros propios investigadores, sobre todo en las carreras de diseño que queremos sumar cada vez con más hincapié y a los arquitectos jóvenes y a los arquitectos que vienen trabajando con tiempo darle una institución con mayores posibilidades de financiamientos y otras posibilidades que se abran de vinculación a la sociedad y al medio. Ahora, doctora, esta posibilidad que tiene como ejecutora, como dirigente de esta institución, hace que se fortalezca, pero lo más llamativo es la gran cantidad de investigadores jóvenes, que es lo que la Universidad Nacional de San Juan y la Facultad de Arquitectura pretende que los chicos se vayan incorporando para que se vaya renovando este cúmulo de investigadores. Sí, hay una doble relación. Tenemos muchos investigadores de trascendencia que se han jubilado y han dejado investigadores formados, pero sí también hay una gran cantidad de jóvenes graduados e incluso alumnos que se quieren sumar a la investigación. Importantísimo para el país, para nuestra región, para nuestra provincia, que investigadores jóvenes quieran sumarse, porque la investigación significa no solamente profundizar en calidad y nivel de conocimientos, a niveles epistemológicos, conceptuales, también a nivel práctico y pragmático, sino el vínculo directo con la sociedad para el desarrollo de la comunidad a la que nosotros trabajamos y pertenecemos. Ustedes en este momento, ¿cuál es la relación que tienen con el medio? Tienen muchos trabajos de investigación que los conozco y que permiten que esa relación tan fuerte que se busca con el medio de San Juan. Sí, realmente el compromiso con el medio es muy visible, el que tiene el Instituto, con lo que se está trabajando en distintos proyectos. La misión y la visión es continuar con ellos, no solamente para transmitir nuestro conocimiento, sino también para empezar a comprender los saberes que salen de las propias comunidades, un camino nuevo a transitar, volver a reincorporar los saberes y retroalimentar estos saberes y llegar a la comunidad. Y no solamente estamos hablando de organizaciones gubernamentales, sino de las comunidades organizadas o organizaciones privadas también. Sí. Porque el gobierno ha mostrado mucho compromiso también en vincular y dar financiamiento a las universidades y a los proyectos de investigación y tenemos que dar respuestas a ellos. Y también hay mucho compromiso en todo esto, lo que son las economías basadas en la innovación tecnológica, que justamente abre nuevos caminos a nuestros graduados de nuestras carreras de la facultad. Tenemos que trabajar fuertemente en observatorios y en alianzas estratégicas para poder llevar nuestras investigaciones a la comunidad, que es una de nuestras misión y función sustantiva. Ahora, ¿cuánto tiempo llevarías en el cargo y cuándo se renueva? ¿Si quedás tú en el camino o...? El cargo. ¿Quién lo define? El cargo está reglamentado por reglamentos pertinentes del CONICET, como los que se han suscrito en convenio con la Universidad Nacional de San Juan. Es un cargo por cuatro años, con posibilidad de renovación a dos años, pero entiendo que va a ocurrir como en otros institutos de la dependencia de la universidad, que a los cuatro años se va a llamar nuevamente a concurso. Así que es cuatro años y nuevamente se llamará a concurso y tendré que concursar nuevamente. Bueno, doctora, el mejor éxito... Muchas gracias. ...porque el rol que vas a cumplir es exquisito. Sí, la verdad que es un compromiso a la gestión y siento el apoyo de toda la comunidad que pertenece al IRPA en este desarrollo nuevo en el que vamos a transitar y por eso me pone muy contenta y muy responsable a este nuevo evento que voy a llevar adelante. Éxito. Gracias. Éxito y éxito. Gracias. Gracias.